En la iglesia, hablamos acerca de la sexualidad muchas veces. Bueno, en algunas iglesias no es discutido muchas veces, pero yo realmente creo que esta conversación acerca de la sexualidad es mucho más que la sexualidad en sí misma. Este concepto del sexo y nuestra capacidad para eso, como que se sienta en medio de dos extremos. Tenemos al principio como Dios hizo los cielos y la tierra, y luego tienes al final cuando Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Y en medio de eso, estos dos mundos, si quisieras verlo, la sexualidad habita en medio de esos dos mundos. Esta mañana quiero que recordemos de dónde vino todo esto y qué ha hecho el pecado a eso y cómo Cristo ha redimido eso y cuál va a ser el fruto de eso. Realmente creo que si hoy podemos entender esa verdad en nuestras mentes, no importa lo que tú seas o la etapa de la vida en la que estés, lo que ha ocurrido en tu vida, ya seas soltera, casada, sexualmente abusada, promiscua sexualmente, lo que sea que ocurra en tu vida, eso es realmente la verdad, es lo que necesitamos. Oremos. Señor, encuéntranos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo tres puntos en el día de hoy. El primer punto es que la sexualidad y todo lo que implica es idea de Dios. Si tenemos nuestras Biblias, nuevamente estoy haciendo un chiste, les pido que abran sus libras en Génesis 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Versículo 12, comenzando en el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra a toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En este pasaje, ves la introducción de cuatro cosas que Dios hizo en relación a la humanidad que tiene que ver, algo que ver con la sexualidad. Lo primero es, que vemos, es la comunidad. Vemos en el versículo 18 cuando Dios dice que no es bueno para que el hombre esté solo. Lo interesante es que a través de este capítulo, dice que Dios vio que esto era bueno, que Dios vio aquello y vio que era bueno. Bueno, seis veces Dios declara que lo que él había hecho era bueno hasta que llega Adán. Adán y su soledad no está solo en el hecho de que él está solo por sí mismo, pero está solo, está solitario en el hecho de que no tiene nadie cerca de él que es como él. Entonces Dios dice, esto no es bueno. Una razón es porque Dios mismo no está solo. Dios es un Dios trino, él es un Dios que existe en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro Dios, por naturaleza, es un Dios que vive en comunidad, un Dios que se relaciona. Entonces decir que Dios fue hecho a la imagen de Dios, Adán es también una persona relacional como Dios. Entonces para él caminar en lo que Dios lo hizo para hacer y hacer todo lo que Dios le llamó para hacer, como para guiar la tierra, multiplicarse, crear, claramente él no puede hacer eso por sí mismo. Él no necesitaba otro animal o otra planta, él necesitaba otra persona, una esperanza que le animara a las mujeres que están aquí o que están solteras y que no aman su soltería. Eso afirma que no es algo extraño querer una relación. No es tampoco alguien de lo cual debes sentirte mal, pero sí quiero decir que así como la palabra de Dios, Adán dijo que no es bueno para que el hombre esté solo, lo afirma que nosotros estamos diseñadas para relación. Eso afirma que tú no necesitas una relación para ser completamente humana. Adán tal vez estaba solo, pero él no era inferior como un hombre por eso. Y tú tal vez estés soltera, pero tú no eres menor que una mujer por eso. Entonces el matrimonio, la intimidad sexual, no son la máxima expresión de las relaciones. Nuestra cultura nos hace creer que nuestra humanidad y los gozos encuentran su máxima expresión cuando somos íntimamente sexuales, pero la realidad es que nuestro Dios fue completamente soltero, humano y bastante completo. Entonces todos fuimos hechos para relación, pero esta relación, la relación que va a durar por la eternidad no es el matrimonio, porque un día todo esto va a terminar, pero venir en comunión con Dios y con su iglesia, eso va a partir de todo, hasta toda la eternidad. Lo segundo es, Dios hizo la relación con la humanidad que lidea con la sexualidad en Génesis 2, es el género. El versículo 22 y 23 describen cómo Dios durmió a Adán, abrió su costado, sacó su costilla y hizo, y hizo completamente, enteramente una mujer. Yo no sé por qué de una costilla, a mí no me gustan las costillas. Pero él hizo alguien completamente diferente, pero completamente similar también. Describe ese hecho como una costilla que el Señor sacó del hombre, la hizo en una mujer. Si muestras atención al lenguaje que se está utilizando así, dice que sacó del hombre y fue hecho a una mujer. ¿Ves la distinción? El asunto es que son dos personas diferentes, hechas de dos maneras diferentes. Él no es ella y ella no es él. ¿Y por qué eso importa? Importa porque si Dios hizo al hombre y a la mujer, su género también es su idea. Y si fue la idea de Dios, entonces es una buena idea. Tú sabes que Dios hizo todo para su gloria. Entonces, todo es para Él, incluyendo nuestro género. Adán y Eva, su género no fue un accidente. No fue algo tampoco que ellos eligieron. Dios lo hizo y los hizo a ellos porque, como ellos vivían su humanidad, con todas las distinciones que Dios le había dado, el mundo podría aprender algo acerca de Dios y su evangelio. Digo esto porque no quiero que pensemos que Dios nos hizo mujeres a propósito. Como si cuando Él pensó acerca de hacernos, ¿qué tú ibas a hacer? Fue en consecuencial con quien tú ibas a hacer. Cuando Él te hizo una mujer, te hizo para que tú mostraras la imagen de Dios de una forma distinta a un hombre. Pienso que en la cultura, la cultura nos dice que no hay distinciones entre una mujer. y una mujer nos dan claridad, esta distinción nos da claridad de cómo Dios funciona en nuestros géneros, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras amistades, que nos permiten entender algo acerca de Dios que nunca hubiésemos podido entender si todos fuéramos iguales. Lo tercero es, Dios hizo en relación a la humanidad que lidia con la sexualidad es el matrimonio. En el versículo 22 al 24, luego de que Dios hizo a la mujer, Dios trae esta nueva creación al hombre. El hombre luego dice, escribe y el hombre escribe, el primer poema en la escritura, carne de mi carne, huesos de mis huesos. Mi esposo es un poeta y si él me escribiera algo así, yo le diría, uh, eso está un poquito extraño. Luego, una proclamación es hecha en el versículo 24 cuando él dice, entonces un hombre dejará a su padre y su madre y se va a unir a su mujer y van a hacer una carne. Tú tal vez sepas, déjame decirte y recordarte que el matrimonio es la idea de Dios. La gente no pensó, no lo hizo, la cultura no lo creó, Dios lo creó y por eso, porque él lo creó, él lo define. Un hombre, una mujer, una carne y tal vez tú te estés preguntando por qué yo no he hablado de la sexualidad hasta ahora. Bueno, no lo he hecho porque en Génesis el sexo no es discutido hasta que el pacto del matrimonio es creado. No es hasta que llegamos a Génesis capítulo 2, versículo 24, que leemos las palabras, una carne y así podemos entender cómo este hombre y esta mujer deben interactuar. Deben ser uno espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Cuando Dios creó a Adán, seguramente lo hizo con la habilidad de expresarte sexualmente. No es como que Adán era como un eunuco antes que Eva viniera, pero fue hasta que Dios le dio a Adán una esposa que le dio Dios la libertad de ejercitar su sexualidad. El sexo no fue creado fuera del matrimonio, fue creado para funcionamiento del matrimonio, divorciar la sexualidad del estado original de la creación de Dios. Dice que por qué Dios lo hizo y por qué Dios lo hizo porque era bueno. Puedo ser franca con ustedes, yo les prometí, yo le dije a Nancy que voy a ser bastante tranquila con esto, que no voy a hacer chistes que no sean apropiados, se lo prometí. Pero, si alguna vez lo has hecho y voy a decir, lo has hecho, entonces tienes que pensar en algún punto, wow, Dios es bueno. Tal vez no todas, pero alguna de nosotras podrá pensar eso. Piénsalo. qué amable de Dios, no solamente decirnos que lo hagamos, pero también darnos la habilidad física para disfrutarlo. Cuando el sexo no es algo de utilidad, pero es algo para tener placer, pero si Dios pudo crear algo tan bueno como el sexo, qué cosas más grandes Él puede hacer y Él es. No hay nada en nuestra tierra que sea mejor que Dios, significando que el sexo es algo bueno, pero no es un regalo mejor que Dios. Y a pesar de que es un buen regalo, entonces no podemos rechazarlo a Él para satisfacer nuestro cuerpo en maneras que Él no ha ordenado. Tampoco podemos desconfiar en Él creyendo que Él no nos puede ayudar a disfrutar ese regalo en formas que Él nos ha enseñado. Si tú eres soltera, Dios es bueno. Si estás casada y es sexualmente activa, Dios es bueno. Si tú estás casada y el sexo es traumático para ti, Dios es aún bueno. Tenemos que confiar de que si Él lo hizo y nos hizo a nosotros mantener nuestro foco en Él y teniendo la consejería y terapia que necesitamos, teniendo la habilidad de ser honestas con nuestros esposos de lo que tenemos, podemos resistir lo que no tenemos y disfrutar lo que sí tenemos. La comunidad, los géneros, el matrimonio, la sexualidad, fueron todos idea de Dios. Pero, pero como el pecado está en el mundo, tenemos que preguntar la pregunta ahora, ¿qué ha hecho el pecado a esta idea de Dios? Lo primero es que el pecado rompió la comunión de la humanidad con Dios y la comunión de los unos contra los otros. de alguna otra manera podemos experimentar la soledad. Luego de que Adán pecó, hay dos cosas que él hizo que él nunca hubiese hecho antes. Lo primero es que él se escondió de Dios y lo segundo es que él culpó a su esposa. La intimidad que él tenía una vez con Dios fue borrada y en vez de correr hacia Dios, él corrió fuera de Dios. Él se escondió detrás de un árbol, se escondió detrás de algo creado como si Dios no lo iba a venir y luego cuando fue confrontado con su pecado dijo Señor, él dijo I'm sorry o lo siento. Él dijo no, la mujer que tú me diste esa fue la que me dio el fruto. Antes ella era hueso de sus huesos y carne de su carne, ahora ella era la mujer que me ayudó a pecar. Este es el inicio de la inhabilidad de los humanos de amar y conectárselos unos con los otros. Esta es la ruptura de la comunidad, de la comunión y cuando viene la sexualidad es por eso que estamos de forma más fácil de tener intimidad de una manera tan superficial. Hay mujeres que continúan a tener sexo sin un anillo, no porque se sienten mal sino porque se sienten solas. El sexo es una forma de restablecer lo que Adam ha roto. Hay mujeres en esta habitación que son adictas a la pornografía, no porque tienen lujuria, pero porque no saben cómo tener reales relaciones, real, relaciones con personas. El pecado nos hace pecar que no hay consecuencias de ver pornografía, pero hay riesgos más de lo que te puedes imaginar. Dios nos ha creado para intimidad real, comunidad real, amor, y a veces no lo podemos tener. El pecado ha destruido como nosotras nos vemos a sí mismas. ¿Ves que la primera cosa que hizo, que hicieron Adam y Eva cuando sus ojos fueron abiertos fue que se dieron cuenta de que estaban desnudos y quiero decirles que hay muchas personas que llevan la imagen de Dios, personas que Dios ha hecho y a quien Dios ama, pero cuando se miran no se ven quiénes son ni quiénes deben ser. cuando Dios hizo Adam y Eva él se puso atrás y dijo wow, esto es bueno y esto incluyó sus cuerpos pero ahora muchas personas miran hacia atrás y se miran y dicen esto no es bueno. Lo que el pecado ha hecho a la idea de Dios es que le dice que no es que se divorcen del sexo y del matrimonio también pero ambos han venido a ser definidos de acuerdo a la percepción de la cultura y nuestro mundo existe pensando que la inmoralidad sexual es buena si se siente bien entonces es bueno para referenciarme a Adam y a Eva cuando ellos fueron a tentarnos dicen que cuando ella miró al árbol era deseable para los ojos para hacerte sabio Eva pecó por su lógica y sus afectos y nosotras hacemos lo mismo y nosotras decimos esto a propósito porque pensamos como que el pecado está allá afuera y no en nosotras todas somos nacidas en pecado todas somos mujeres cuyos afectos han sido afectados y todas pecamos porque pensamos que será algo bueno pero gracias a Dios por Jesús porque Jesús nos ha redimido y ha redimido la idea original de Dios y como lo hizo recuerdas la historia de la mujer que la agarraron en el acto de adulterio la Biblia dice que los fariseos la trajeron a Jesús y le dijeron que la ley decía que ella debía ser apedreada a pesar de que manejaron la situación en la peor forma su perspectiva teológica de lo que debió pasar era correcta la ley ciertamente decía que ella merecía la muerte pero Jesús le dijo a la multitud aquel que no tenga pecado sea quien tire la primera piedra a ella y el texto dice que uno a uno cada uno que la trajo a él caminó hacia atrás se fue yo pienso que algo que perdemos en esta narrativa es que tú piensas que pasó por la mente de esta mujer cuando Jesús no fue uno de los que se fue hay una posibilidad de que ella pensó a sí misma Jesús me dijo y dijo le dio a todo el que no tenía pecado que me tirara piedras para iniciar mi juicio pero todos ellos se alejaron pero Jesús es el único que está aquí podría ser que él es el que me va a juzgar tal vez él sea el que me va a dar lo que yo merezco como es que él todavía está aquí y yo estoy todavía viva y Jesús la interrumpe y interrumpe lo que ella posiblemente está pensando y le dice mujer ¿dónde están ellos? ¿dónde están aquellos? nadie te ha condenado a lo que ella posiblemente mirando alrededor y viendo que nadie está ahí dice nadie señor y el señor le responde de una manera tan única tan diferente a la gente diciendo tampoco yo ¿cómo es que esta mujer quien estaba quebrantada sexualmente quien engañó a su esposo quien hizo cosas inmorales que tenía lujuria con alguien que no era de ella que tal vez podía pensar que un hombre podía aplacar su soledad ¿cómo es que esta mujer puede ser libre de las consecuencias de su pecado mientras está parando enfrente del santo y Dios ella no fue condenada porque Cristo iba a tomar su condenación en él él iba a ser el que iba a pagar la penalidad por el quebrantamiento sexual que ella hizo a pesar de que ella iba a ser apedreada por hombres injustos eso es igual que lo podemos comparar con una crucifixión de un Dios justo yo quiero que tú sepas que tú no tienes que cargar la culpa de tu pecado Jesús ya lo hizo tú no tienes que tener miedo de confesar las cosas que has hecho en privado tú no tienes que ser como Adán y esconderte detrás de un árbol de tu propio hechura Jesús sabe donde tú estás y él sabe lo que tú has hecho y está ahí ha prometido que él es fiel y justo para pecarte para perdonarte si tú le pides perdón y también quiero decirle a alguien en este salón hoy tú no eres lo que tus abusadores sexuales dijeron que tú eres tú no eres lo que tu trauma dice que tú eres tú eres una hija del Dios viviente escúchame cuando yo digo que así como Dios ha lidiado con tu pecado él también va a lidiar con el pecado de todos aquellos que te han hecho daño él es un Dios justo así que nunca pienses que lo que se te ha hecho a ti no será lidiado Dios va a lidiar con ese lo que pasa que la muerte no es para ti para someterla tú eres libre para perdonar tú eres libre para confiar nuevamente tú eres libre para amar nuevamente Dios te va a sanar en su tiempo pero el evangelio el evangelio y lo que Dios ha hecho a través de Cristo es la idea que hemos abatido el pecado así que nosotros como la mujer que fue encontrada en adulterio podamos caminar sin pecado y no solo eso este evangelio nos ha dado una comunidad una comunidad de otras personas que debieron también ser apedreados pero han mirado y han visto a Jesús y han dicho no soy condenado así como no fue para Adán estar solo tampoco es para ti somos parte de un cuerpo de personas que nos ayudan a sanar y crecer y nos enseñan a amar a Dios y a pesar de que el pecado intentó alejarnos los unos de los otros Dios nos ha unido a través de su amor necesitamos la iglesia universal y la iglesia local que nos ayude a amar a Cristo y entonces si no se puede poner mejor la cosa Dios a través de Cristo nos dio vida eterna vida eterna no inicia cuando tú mueres inicia cuando tú crees pero es cuando estás en casa con el Señor que verdaderamente serás libre libre de tentación libre de vergüenza libre de miedos libre de los de los efectos del abuso sexual libre de tus sentimientos de soledad libre de depresión libre de cualquier cosa que fue parte de su vida cualquier cosa que estuvo ahí Dios está con nosotros es en el cielo cuando no habrá más muerte no habrá más llanto más dolor todas las cosas viejas pasarán donde vamos a tener cuerpos nuevos los cuales podríamos ver y decir sentado en su trono que le está haciendo todas las cosas nuevas todas estas palabras son verdaderas y reales yo sé que estamos aún entre dos mundos en este lado está la tierra como la conocemos en el otro lado está el cielo nuevo y la tierra nueva que algún día veremos y estamos en una en una etapa con un propósito en un lugar donde posiblemente haya mucho pecado mucha confusión en nosotros y alrededor de nosotros pero adivina que no será así para siempre y como yo sé esto es simple Dios en su palabra nos lo ha dicho oremos Señor hay hay tanto en este lugar hoy pero ninguno de nuestros pecados es más grande que tú ninguna de nuestras tentaciones son más poderosas que tú ninguna de esas mentiras son más honestas que tú entonces oro Señor que salgamos de este lugar hoy amándote a ti y creyéndote a ti y que en eso podamos ser libre de las cosas que nunca pensamos podrían ser posibles oro todo esto en el nombre de Jesús amén